Novena a Nuestra Señora la Virgen del Carmen Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois bondad infinita, Y porque os amo sobre todas las cosas, Me pesa de todo corazón de haberos ofendido, También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno, Ayudado de vuestra divina gracia, Propongo firmemente nunca más pecar, Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Día primero. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, Que fuiste figurada en aquella nubecilla que el gran profeta de Dios, Elías, Vio levantarse del mar, Y con su lluvia fecundó copiosamente la tierra, Significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a tu querido Hijo Jesús, Para remedio universal de nuestras almas. Te ruego, Señora, me alcances de su majestad copiosas lluvias de auxilios, Para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes y buenas obras, A fin de que sirviéndole con perfección en esta vida, Merezca gozarle en la eterna. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oración final para todos los días, Virgen Santísima del Carmen, Yo deseo que todos, sin excepción, Se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, Que todos estén unidos a ti, Madre mía, Por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, Míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, Y concédenos, benigna, tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre el Papa, Y las de la Iglesia Católica nuestra Madre, Así como las de mi nación y las de todo el mundo, Las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, Herejes y cismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, Y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo, Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, Como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad, así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!